... Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. La cuestión de los fueros ha constituido un asunto clave en la historia de España... ...a partir de los siglos finales de la Edad Media. Lo más sorprendente es que hoy, lejos de ser algo meramente del pasado... ...el modelo territorial sigue constituyendo una fuente de enfrentamiento. Los fueros eran los estatutos jurídicos que regulaban la vida de una localidad... ...o de una comunidad. Eran otorgados por el rey, por el señor o bien por el concejo... ...dependiendo del tipo de régimen jurisdiccional... ...recogiendo los derechos y privilegios de dicha comunidad. Se desarrollaron a lo largo de la Edad Media... ...como respuesta a la pérdida del territorio a manos de los invasores musulmanes. Los visigodos habían unificado el derecho con el Liber Judiciorum... ...cuyo cumplimiento hicieron extensivo a toda la península. Pero la pérdida del reino supuso la de la unidad jurídica... ...y se desarrollaron, al hilo de la repoblación... ...leyes locales y, lógicamente, diversas unas de otras. El fuero, con lo que tiene de singularidad y privilegio... ...era un arma de la que se vale el rey y los señores... ...para atraer población a las tierras que interesaba repoblar. Solía hacerse con determinadas zonas por su valor militar o económico... ...que generalmente eran zonas de frontera. Los poderes señoriales o reales se otorgaban entonces la llamada Carta Puebla. En no pocas ocasiones era la propia población la que solicitaba un documento de este tipo... ...a fin de que quedasen claras las condiciones... ...con lo que se convertía en una especie de pacto. Fue algo habitual entre los siglos IX al XII. La legislación foral recogía en principio el derecho público... ...pero con el paso del tiempo fue englobando también el privado. Pero sobre todo se aplicaba a las localidades que no tenían señorío... ...o que constituían tierras de realengo, es decir, ligadas a la corona. Por eso el rey debía firmarlas en todos los casos, sellando el pacto con el Consejo. A este se le otorgaba la elección del alcalde... ...así como a un alfoz que contaba con varias aldeas y municipios... ...y la representación de la ciudad en las cortes. A cambio debía proveer al rey de soldados y tributos. Todo esto hacía que los repobladores prefiriesen establecerse en tierras de la corona... ...que en tierras señoriales. Y es razón principal por la que en los reinos peninsulares... ...no se dio apenas feudalismo. Sobre todo en el de Castilla, aunque algo más, en Aragón. Los primeros fueros se concedieron en Asturias a comienzos del siglo IX... ...o incluso quizá a finales del siglo VIII. Los fueros catalanes son unos 150 años posteriores... ...y los de Navarra y Aragón de fines del siglo XI. Posteriormente se compilaron los fueros en cada uno de los reinos peninsulares... ...existiendo así un fuero de Aragón, de Castilla o los fueros de Valencia. El particularismo de los fueros chocaba con el fortalecimiento del poder real... ...característico de la Baja Edad Media. Y ese hecho que no solo se mantuvo, sino que se acrecentó en los siglos siguientes. Los comuneros proviciaron tras su sublevación el recorte de los fueros castellanos... ...como le sucedería a Aragón tras la revuelta de Antonio Pérez a fines del siglo XVI. En Cataluña desaparecieron cuando éste pasó a manos de la monarquía francesa. Pero fue tras la victoria de Felipe V en la guerra de sucesión a comienzos del XVIII... ...cuando el sistema foral desapareció con los decretos de Nueva Planta... ...a excepción del País Vasco y Navarra. La cuestión de la foralidad vasco-navarra fue causa de dos grandes guerras en el siglo XIX... ...hasta que consecuencia de la segunda, Alfonso XII en 1876 derogó los fueros... ...excepto en la cuestión fiscal y tributaria. Dejó una difícil herencia que atraviesa el siglo XX y llega hasta el día de hoy. Don Guillermo Gortázar, muy bienvenido. Bien hallado. Autor, entre otras muchas cosas, pero autor de lo último que ha escrito... ...que es precisamente sobre este tema, el fuerismo liberal navarro. Manuel María de Gortázar, perdón, vasco. Manuel María de Gortázar y Munibe. Es un libro enormemente recomendable, entre otras cosas... ...y que no solamente toca el tema que enuncia en el título... ...sino que además lo contextualiza, tanto en la historia como en el tiempo... ...de una forma, a mi modo de ver, muy, en fin, formidable. La verdad es que se le entiende perfectamente todo. Que no es poco cuando hablamos de este tema de los fueros. Porque es quizá la pregunta que en más ocasiones a mí me han hecho. ¿Qué son los fueros exactamente? Y es difícil de precisar. Bueno, yo creo que la explicación que ha dado la lectura del inicio... ...es básicamente correcta y explicativa. Yo me he especializado más en el tema vasco. En fin, no soy heredero o familiar lejano de este señor. Y me gustaría explicar bien por qué existe este tema de los fueros en el país vasco. O sea, Guipúzcoa era una provincia muy pequeña y muy pobre, muy atrasada. No tenía recursos. Pero sin embargo era el territorio o la provincia, mejor dicho, tapón de Francia. Que además generaba su propia autodefensa. Y los reyes, que no tenían un ejército permanente ni recursos... ...sabían que tenía una provincia leal, que era Guipúzcoa, que frenaba a Francia. Y no solo frenaba a Francia, sino que frenaba también a un reino con mucha personalidad que era Navarra. De tal manera que los reyes castellanos le daban unos fueros de excepciones fiscales... ...en compensación del esfuerzo que hacía Guipúzcoa en ese sentido. Lo mismo pasaba con Vizcaya. Vizcaya era otra provincia pobre, muy atrasada, muy de recursos sobre todo. Tenía una capacidad de hierro y naviera y de hacer barcos. Y entonces los reyes consideraban que también esa provincia tenía que tener unas ventajas... ...en función de sus particularidades y el servicio que hacían a la corona. Y en el caso de Álava, Álava era una provincia que estaba también haciendo de tapón con Navarra... ...que afirmó su lealtad a la corona de Castilla. Y en consecuencia los reyes le premiaron con unas excepciones fiscales también unos fueros... ...porque son fueros provinciales distintos entre sí. Y eso se ha mantenido en la lealtad a la corona de la Edad Media. Las tres provincias, el señorío de Vizcaya y las dos provincias vascas fueron leales a la corona... ...y participaron en toda la reconquista y en la conquista de América. Los reyes tenían auténtica atención y devoción por estas provincias y las premiaron. Tal es así que incluso hoy día el rey Felipe VI, cuando recibe a alguien en la zarzuela... ...tiene dos cuadros de pared, una es la bahía de San Sebastián y el otro es el puerto de pasajes. Pero también lo tenía su padre, lo tenía su abuelo, tenía Alfonso XIII... ...porque realmente tienen una auténtica devoción. Predilección, casi podemos decir. Una predilección provincial hacia Guipúzcoa. Entonces es un poco el origen y la explicación de por qué tenían esas excepciones fiscales. Cuando el reino es más potente, el Estado es más poderoso, tiene más recursos... ...y se comprueba que la capacidad defensiva de Guipúzcoa no es capaz de parar a los franceses en 1892 y en 1808... ...entonces se dan cuenta que la función defensiva de la provincia en sí misma no es suficiente. Y lo que hacen es establecer un Estado moderno, un Estado con un ejército más potente... ...y en ese sentido lo que pide la corona a Guipúzcoa no es que se autodefienda... ...porque no puede defenderse, sino que contribuya a las quintas y a los gastos del reino. Y esas son las leyes de 1876 y de 1878. Bueno, el sistema foral en el origen, en el nacimiento, como se ha dicho, finales del siglo VIII, principios del siglo IX... ...las primeras cartas, los primeros documentos, es un sistema, digamos, que se implementa, por decir de alguna manera... ...que se crea por defecto, de algún modo, es decir, hay una unicidad, unificación del derecho... ...a partir de mitad del reino de los visigodos, Leo Vigildo esencialmente... ...y luego la creación del libro de los jueces, del Liber Judiciorum, que unifica todas las leyes... ...una parte de las romanas con las propias leyes visigóticas a lo largo del espacio de casi un siglo... ...y eso se rompe con la invasión musulmana y lo que hay que hacer es, por decir así, crear una nueva legalidad... ...crear una nueva forma de formar comunidades, de sacar adelante comunidades... ...y lógicamente, bueno, pues esos son los fueros, son leyes que se da dentro de la diversidad... ...que se produce en aquel momento histórico, concreto y determinado y eso marca la historia de España. Bueno, vamos a ver, cuando se habla de los fueros vascos, que hay fueros vascos... ...tengo en cuenta que la palabra fuero es prácticamente exclusiva de Castilla, o de la península ibérica, mejor dicho... ...y que es plenamente española, es decir, que no realmente no es una cosa vasca o navarra, es una cosa de España. Y se hacía sobre la base, como ha dicho usted muy claramente, sobre la base de que se van ocupando territorios... ...y hay que atraer población y darles unas garantías de seguridad jurídica. Y eso son, en España había fueros prácticamente en todos los pueblos, en todos los pueblos limítrofes conforme se ha avanzado la reconquista. Luego, conforme se va unificando el poder de la corona, van decayendo. Pero se da la circunstancia que en el caso de los fueros vascos y navarros, al ser leales a la corona en los grandes conflictos de la corona española... ...los reyes no solamente les agradecían por ser los estados que garantizaban la seguridad de la península, sino que las malas les premiaban por lealtad. Tal pasó con los reyes católicos, tal pasó con Carlos V, que fueron partidarios básicamente de Carlos V... ...tal pasó cuando vino la dinastía de los Borbones. En consecuencia, tenían un acuerdo y un agradecimiento muy claro hacia las provincias vascas y hacia Navarra. Parece, en términos generales, que hay... bueno, parece, la historia muestra, al menos tal y como ha evolucionado... ...que ha habido más apego a los fueros en la corona de Aragón que en la corona de Castilla. Naturalmente esto es matizable, pero Castilla, digamos, soltó la cuestión foral. Entendida la cuestión foral como la reivindicación de un cierto particularismo... ...y cedió en esa cuestión foral ante la construcción del, bueno, de lo que se puede considerar el embrión del Estado español... ...de algún modo, que sería la monarquía centralista de Felipe V. Sí, bueno, en los fueros hay que diferenciar dos cosas. Uno es, digamos, la parte pública y otra es la parte privada. Claro. En Aragón y en Cataluña todavía se mantienen aspectos forales de tipo privado. Y del mismo modo que en Vizcaya se mantienen aspectos forales de tipo privado. Entonces, las cosas porque se adecuaban muy bien al terreno, los elementos privados. Por ejemplo, en el País Vasco, el caserío no podía repartirse entre varios hijos porque daba para una familia nada más. Y entonces no se podía aplicar el derecho castellano de división de hijuelas, de todos los hijos. Entonces, claro, la gente que se opone a los fueros tiene que tener en cuenta que hay una dimensión privada... ...que es muy inteligente y que la respetó siempre la corona española. En cuanto a la dimensión pública, lógicamente los borbones eran un Estado que querían copiar el modelo francés... ...y hubo una reducción y una limitación de los poderes, digamos, de los antiguos reinos que fueron incorporados al poder de la Corte de Madrid. En general, sobre todo remitiéndonos a la Edad Media, el hombre, el ser humano, la persona castellana... ...era una persona excepcionalmente libre en el marco de su tiempo si lo comparamos con lo que sucedía en Europa... ...en un momento de crecimiento y de creación misma del feudalismo. Sobre todo el castellano que vivía en las ciudades. Sí, las ciudades eran más libres, sobre todo las ciudades de Realengo eran más libres. Las ciudades que dependían de las órdenes militares tenían más elementos feudales o de la iglesia. Pero en conjunto, en España no ha habido movimientos antiseñoriales como ha habido en otros lugares. Realmente es un fenómeno escaso en nuestro caso. Realmente los fueros tuvieron su virtualidad en el conjunto de España en un momento dado... ...y tuvieron su virtualidad en el norte de España en las provincias vascas. Y en las provincias vascas lo que ocurrió es que en el año 78... ...debe entenderse una cosa, es decir, en el año 1878 no se eliminan los fueros. Lo que se hace es, y ni se da un privilegio. Al revés, es el concierto, el famoso concierto que está en debate hoy día. Es el fin de un privilegio, porque antes del concierto no se pagaban impuestos ni se iba a las quintas. De tal manera que lo que hace la ley de Cánovas es terminar con un privilegio y establecer un acuerdo. Y en ese sentido, el país vasco debería poner una estatua Cánovas del Castillo porque Cánovas del Castillo no derrogó los fueros. Se mantuvieron las diputaciones forales en las tres provincias con otro nombre, la diputación provincial. Pero tenían su propia administración fiscal que era una especie de mantenimiento de facto del sistema foral. Entre otras cosas porque no había administración pública dentro de las provincias, no había administración de Madrid dentro de las provincias... ...y confiaron en las diputaciones para recabar los impuestos que antes no pagaban. Bueno, es en el País Vasco y en Cataluña tenemos el asunto también de los usachas y de otros restos, digamos, del foralismo... ...que se han mantenido, algunos en el derecho privado también. El EREU, por ejemplo. El EREU, el caso del EREU, que es muy típico. Forma un caso, digamos, un tanto particular también, ¿no? Sí, sí, exactamente. En la legislación castellana, en lo que es el Código Civil, hay todo un sistema de herencias que se mantiene desde hace 200 años... ...y que ahora empieza a considerarse, porque con el tema de la igualdad de la mujer realmente era muy intuitivo, era para proteger a las esposas y a las hijas. Pero ahora el asunto yo creo que pasa mucho más por una vía de libre disposición... ...que de todas formas no está previsto en la legislación vigente. Pero sí está cada vez más practicado el tema de que no sea automática el sistema de gananciales en el matrimonio, ¿no? Ajá. Lo característico de la edad moderna, en términos generales, es una tendencia hacia la homogenización social. Lógicamente esto juega en contra de la foralidad o del foralismo. Y ha tenido también su correlación, digamos, o su traslación a la situación política de los distintos territorios españoles. Es decir, que en general, en el enfrentamiento que observamos en el siglo XIX, precisamente, entre los foralistas carlistas y el liberalismo, el tema del foralismo, el tema de las leyes particulares, en frente a la construcción de un Estado unificado en derecho, es una de las causas fundamentales de las guerras carlistas, de las dos grandes guerras carlistas. Bueno, ahí sí me gustaría a mí contradicir un poco a la señorita que ha hecho la introducción, en el sentido siguiente... Pero la culpa no es suya, tengo que decir que es mía. Ah, bueno, bueno, el texto que he oído, vamos, el texto que he oído. He de decir lo siguiente, es decir, la causa de la primera guerra carista y de la segunda guerra carista, en el caso del País Vasco hay una tercera, pero no afectó mucho al País Vasco, ¿no? Es plenamente dinástica, porque tanto los liberales vascos como los carlistas vascos eran foralistas. No había entre ellos una contradicción en cuanto a la protección o el deseo de mantenimiento de los pueblos. Realmente era una cuestión dinástica y de concepción del mundo que tenía mucha gente en el País Vasco y en Navarra, fundamentalmente consistente en considerar que Madrid era un centro depravado anticatólico. Y el tema religioso fue muy potente y el tema dinástico fue muy potente, tanto en la primera como en la segunda guerra carlista. Pero tanto carlistas como liberales fueron fueristas, defendían la foralidad. Y en ese sentido, Canovas del Castillo no quería castigar a los liberales que habían soportado el sitio en cuatro ciudades, en Pamplona, San Sebastián, en Vitoria y en Bilbao. Soportaron el sitio y el bombardeo permanente de los carlistas, que eran tan foralistas como los carlistas. Entonces lo que hizo Canovas fue eliminar parte de los fueros, sobre todo la denominación, quitó también las juntas, etcétera, pero mantuvo todo el sistema fiscal que era una manera de compensar y de equilibrar. El resto de España se conformó, entre comillas, porque por fin las provincias vascas no eran exentas fiscalmente y además contribuían a las quintas igual que el resto. Bueno, tenemos una cuestión anterior en el tiempo, pero que no quiero olvidar porque es de una cierta actualidad política, puesto que permanentemente se pone sobre el tapete, sobre todo cuando llegan determinadas fechas, que es la de los comuneros. Los comuneros, en su enfrentamiento con el nuevo rey que llega del norte de Europa, plantean una defensa también del particularismo local, de algún modo. Y han sido desde algunas posiciones pro-foralistas, que hoy se pueden identificar con un cierto autonomismo, no en vano, es el día de la batalla de Villalar, el de Castilla y León, se ha querido ver como una defensa del particularismo frente a un proyecto más unificador. Sí, y luego los liberales en el siglo XIX también los desalzaron. Exacto. Como héroes de la libertad, ¿no? Son los que crean un poco la visión que tenemos hoy de los comuneros. Sí, pero los comuneros, yo los vinculo más que al tema foral, los vinculo más al tema nacional y liberal, en el sentido de que eran señores que se oponían a una dinastía extranjera, a unos funcionarios de una corte extranjera, y a una limitación de sus libertades forales también, por supuesto, pero básicamente ellos lo que pretendían era un mantenimiento de ese dominio que tenían los notables castellanos y los nobles castellanos, básicamente la pequeña nobleza, más que la gran nobleza que apoyó a Carlos V desde el principio, ¿no? Y en ese sentido hubo un conflicto de esas características. Y en el siglo XIX se reivindicaba a los comuneros por liberales, por antimonárquicos absolutistas y por nacionalismo español. Pero en el caso de Azaña también, incluso llega, ¿no? Sí, sí. Bueno, también está reflejado en esta cuestión la guerra de sucesión. De hecho, algunos posicionamientos que conocemos hoy sobradamente pretenden hacer ver que se trata más bien de una guerra de secesión, subrayando hasta el absurdo el asunto foral cuando realmente hay una pelea por la sucesión, pero también una lucha, un combate, un enfrentamiento por distintas concepciones casi de España y del mundo. Ya, es curioso que una guerra de sucesión, solamente cambiándole una letra, no sea una cosa tan diferente. No sea una cosa tan diferente, ¿no? La guerra de sucesión fue, bueno, y esto está, vamos, visto por historiadores desde hace muchos años, fue más que nada una guerra, una guerra civil interna entre dos dinastías y dos intereses, mucho más que un planteamiento... Territorial. Territorial, independiente, porque había guerra civil dentro de Cataluña, guerra civil dentro de Aragón, guerra civil dentro de Valencia. Había una parte que apoyaba a unos, otra parte que apoyaba a otros. No era, como en el caso de las provincias vascas o del señor Neviscaya, que todo el mundo estaba de acuerdo con los fueros. Es una cosa diferente, ¿no? El tema del foralismo está muy presente en la política española de finales del siglo XIX. Hoy quizás nos sorprende, aunque no debería hacerlo tanto, porque la cuestión autonómica también la tenemos nosotros en estos días sobre la mesa, a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Y tiene, a mi modo de ver, un impacto muy importante sobre la conformación del espectro ideológico que podemos llamar la derecha más conservadora. A mí me gustaría... Lo digo, es que esto es un tema que se desconoce mucho. Es decir, el acuerdo que llegó Cánovas con las provincias vascas y con el señor Neviscaya es que ellos contribuían en función del territorio y de los habitantes, en función de su riqueza. Y estableció un porcentaje en torno al 6,6,23, que es lo que contribuye en las provincias vascas al conjunto del presupuesto nacional. Ese porcentaje al resto de españoles les da un poco igual como lo paguen. Es decir, si lo pagan por territorio, por ibis o por directo o indirecto. Y ese fue el acuerdo al que se llegó. Y en ese sentido no constituía un privilegio, sino que era como funcionaba en el conjunto de España en 1878. Hay una teoría que yo creo que conviene la pena que se den cuenta los espectadores, que consiste en pensar, no, si crece Guipúzcoa y crece Vizcaya y crecen las provincias vascas es por el concierto. Yo quiero decirles que en el año 37 don Francisco Franco eliminó el concierto de Guipúzcoa y de Vizcaya y lo mantuvo en Álava y lo mantuvo en Navarra. Y sin embargo el crecimiento económico de Guipúzcoa y Vizcaya fue muy superior al de Álava y Navarra. Lo cual quiere decir que el crecimiento económico no depende del concierto, sino simplemente de la innovación, de la capacidad, del trabajo, en fin, o de las circunstancias geográficas que tenga cada cual. Y en ese sentido que se den cuenta que realmente que no han desarrollado tanto esas dos provincias por el concierto, es que han estado cuarenta y tantos años sin él. Y sin embargo, y muy brevemente, es un tema que está sobre la mesa en este momento, en la España actual, en las distintas fuerzas políticas, es un tema casi que se utiliza como un arma arrojadiza. Bueno, sí, porque muchas personas, y con la mejor voluntad del mundo, creen que el concierto es un asunto que ha traído el Partido Nacionalista Vasco y que es un elemento propio de los carlistas o de los nacionalistas. Y hay que decirles que no, que es un acuerdo entre españoles, liberales y conservadores, de 1878, cuando no existía el PNV, y lo hizo Cánovas y lo hicieron los presidentes provinciales o forales de las diputaciones. Eran liberales, muy españoles, muy mucho español, como decía Rajoy, eran españoles, liberales, leales a la corona, y querían contribuir a los gastos y mantener unas ciertas peculiaridades, pero nada más, en ese sentido, pensar que realmente, gracias probablemente a este planteamiento del concierto, no ha vuelto a haber las tensiones, ha habido las extremas, las de la ETA, por ejemplo, pero, por ejemplo, socialmente hoy el País Vasco es un lugar mucho más tranquilo que, por ejemplo, Cataluña. Yo creo que a España le compensa el concierto que contribuye a los gastos de la corona y a los gastos del reino, pero que, sin embargo, es un elemento de paz y de concordia. Y esto es lo que se cuenta en este libro, el forismo liberal vasco, precisamente. Es una de las cosas que se cuentan y es un poco la columna vertebral y quiere subrayar cómo ese concierto no es algo propio de un particularismo antinacional ni nada parecido, sino que es el fruto de un acuerdo dentro de la nación, plenamente dentro de la nación. Y en la Constitución, y de la altaza a la corona y de mantenimiento en su esencia española. Por eso mismo el PNV se encargó en la Constitución de derrogar las leyes que confirmaban los fueros y confirmaban el concierto. Y han hecho un concierto nuevo colgando del estatuto, como diciendo, el concierto que tenemos es cosa... Que sepan que el concierto vasco es una creación de liberales y conservadores españoles 20 años antes de que existiera el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, andaba con un pantalón corto el señor Sabino Arana cuando realmente el hermano de mi bisabuelo firmó con Cano Vasco una cosa tan... 1.878. Don Guillermo, muchísimas gracias por iluminarnos porque de verdad que, sobre todo en esta cuestión, era particularmente necesario. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por acompañarnos y a todos ustedes igualmente. Muchísimas gracias por acompañarnos día tras día. Y hasta el próximo programa, si Dios quiere. ¡Gracias por ver el video!